El salto cuántico ya se ha realizado, ahora la humanidad considera a las plantas animales como almas que los animan. Ahora las personas están cada vez más conscientes de respetar a la madre naturaleza. La humanidad ya entiende que no hay separación. Esto es imparable, lo que sí, nadie sabe cuándo terminará todas estas grandes transformaciones que están sucediendo ahora mismo. Como humanos somos uno de los generadores más poderosos que existen. Somos vórtices, dependiendo de la polaridad hacia la que te alinees, creando altas o bajas frecuencias. O, antes de continuar, te invito a darle like, comentar y compartir, para así crecer todos juntos. Como ya sabemos, las entidades oscuras se alimentan de bajas frecuencias, por eso ellos están atacando con salvajismo. Elimina las bajas pasiones de tu vida, el odio, rencor, miedo, egoísmo, vicios, alimentos basura, codicia, etc. Estas cosas generan energías densas. Es una delicia para los oscuros. Sé consciente de tus emociones, conéctate con tu alma, escucha música que te eleve la frecuencia. Tienes deseos de cantar, bailar, pintar, pasear por la naturaleza, abrazar un amigo, un familiar, tu gato, etc., etc. Haz lo que sea necesario pero cambia tu energía si sientes que está bajando. Alimenta tu alma con todo aquello que te haga sentir bien, haz lo que deseas hacer y siente tu corazón. Acostúmbrate a vivir en la frecuencia del amor. Enfoca tu atención en lo que tú deseas, somos parte del todo. Y cada uno de nosotros lo conformamos. No te olvides de darle like, comentar y compartir, para así crecer todos juntos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias.